El alcalde de Alicante Luis Barcala ha pedido al presidente de la Generalitat Simo Puig un plan de ayudas a los municipios dirigido a mejorar la eficiencia energética en lugar de plantear ocurrencias como la de pagar un 20% las luces de Navidad. Por lo que Barcala ha añadido que realizar un recorte lineal del 20% para todos no tiene sentido. A nosotros nadie nos ha comunicado pero desde luego no vamos a reducir las luces. Yo ya he hecho declaraciones al respecto. Me parece que no es esa la solución. Es decir, si primero te venden que para pasar menos calor hay que quitarse la corbata y después para consumir menos hay que apagar las luces, pues para eso no hay que ser ingeniero de nada. Barcala señala como propuesta que la Generalitat debería establecer líneas de subvenciones que ayuden a los municipios a mejorar esta eficiencia, como sustituir el alumbrado público por LEDs o hacer instalaciones de placas solares. El contrato de Navidad de Alicante llega a los 343.000 euros, bastante menos que otros municipios de tamaño similar. Además, todas las luces de Navidad que se ponen en Alicante son de tipo LED, lo que supone una demanda para incentivar el comercio y la hostelería de la ciudad.